Fueron como 212 Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, sin vender kilos, hice un millón Mi disco se fue el número uno en los billboards el mismo día que salí de prisión Y yo soy millonario, pero mi mujer está haciendo más tiques que tú Y si me matan mañana, que ponga un AK con los kilos en el ataúd Vestido todo de rojo como el pool, la corta y los palos son todas Full número uno, los más vistos en YouTube, 50 mil encima como Farru Certificado por la ría, soy el ticket que yo hago, ustedes nunca lo van a hacer Y todos estos cabrones le meten cabrón, pero todos se parecen a Noel Yo tengo un R que dispare 3 en 3, 40 mil pies, estoy chido En el Y, preso los daños, pero yo nunca choqueé Y aun todos estos cabrones la cara yo me lo dejé